Sí, donde sea, me pongo un gorrito a veces, porque sí, sí, a veces sí me da... Imagínate que fueras un súper famoso, güey, y que hayas agarrado un billetal para esconderte, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué te pondrías? ¿Me rasuro? ¿A pelón? No, es que yo dije, güey, cuando yo tenga, ya que esté hecho, hecho 100%, ya me voy a cortar el pelo, ya no lo voy a ocupar, ¿para qué lo ocupo? ¿Cómo? Ya, para andar a gusto en la calle. Antes mi corte, pues era como mi pelo me crecía, así como cuerpo de pingo, me hubiera explotado un pinche cuete en la cabeza, sí, y pues no tenía un corte, el largo no me quedaba, pues. Entonces me lo cortaba lo que era el acero, como guacho, flecta, así el corte, cortito, cortito, nomás aquí abajo si era pelón y acá arriba era más o menos, y para poder que me viera más o menos, fíjate. Más que una doña, pues le mando saludos a la doña, la inventora de este pelo, de este corte, un año, compa, la doña, y sí te va a quedar, y sí te va a quedar, y sí, y hasta que ya no, el pelo me lo puedo hacer para donde quiera, y el pelo vuelve a quedar igual, pues. Te lo pulió machín, güey. ¿Cómo aguantaste, güey, para que, o sea, para aguantar ese tiempo de, ah, güey, pinche cabello? Sí, porque hay cuenta que, por decir, me cortaba el pelo, y así, de ahí, de la estética, salía parejito, ¿no? Y yo me subía a la moto, me pegaba el aire, y ya el pelo se me quedaba así. Y decía, puta, máquina, y ¿cómo no me va a quedar, y no me va a quedar? Y sí, compa, me fue, la doña me dijo, espérate, y sí te va a quedar, y sí te va a quedar, porque le decía, oiga, me subo a la moto, y me vuelve a quedar el pelo otra vez igual. Y ahorita no, ahorita me subo a la moto, el pelo me vuela, y me bajo, y se placa otra vez el pelo, quién sabe, que le echó al pelo, güey. Hasta estoy asustado, no sé, que le, que le, que le, que le, que le echaría, sí, güey, no sé, qué pedo, güey, con la doña, pero está brava, está brava, le agarró un pelo de acá y bolas. ¿Quién sabe? Porque cuando me puso esa madre en la cara, yo digo que ahí hubiera sido. Eso es una faramaya, Jimmy. Algo hizo. Me puso esa madre que para, para esfoliarme la cara, y me tapó los ojos, y pues me, 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 me dobló para atrás, pues, y no sé qué me echaría en el pelo. Oye, güey, ¿qué tiene más bonito, los sentimientos o el cabello? Pues, ¿qué te diré? ¿Por qué eres así, joder? No, pues, la neta, habla el chile. ¿Por qué? Pues, pues no, yo soy buen, de buen sentimiento, te podría decir las dos cosas. Pero más, más. Pues digo que el pelo, va. ¿Otú no la ves? ¿Te consideras malo, güey, en los sentimientos? No, güey. ¿No eres malo tú? ¿Malo, malo o no? De esas personas malas, gratis, güey. O sea, que no ocupas hacerle algo para cortarte culera. Ah, no, oiga, no, jamás. Con nadie. Eres gente con la gente. Con todo mundo. ¿Quién sea? Así está bien. ¿Qué ha pasado, mijo, después del podcast? Cuéntame, cuéntame todo, chismes, cuéntame ganadas, perdidas, todo, pa. No. ¿Qué novedades? La neta, compa, de la vez que estuve contigo, esa entrevista no pensé yo que la gente fuera rechazón a perro. Bueno, ok, pues ahí de todo, hubo gente que puso cosas, pero más buenas, compa, y chingo de raza, qué bueno. Y sí, la neta, sí sentí el cambio que el video ese me dio a conocer más porque me di cuenta de mis seguidores. Empezó a seguir gente en TikTok, en Instagram. De parte tuya, pues, venían de, hey, saliste, tú eres el puntero, tú eres el polarizado, tú eres este. Y dije, a la madre, ¿ya cuándo me metí? Pues, ¿qué? Salió el video, la entrevista contigo. A los dos días ya tenía como la, si había llegado a 100 mil, ¿te acuerdas que tú subiste? Amanecimos con 100 mil. Sí, mon. ¿Te acuerdas? Qué perro, yo sentí bien perro, güey. Dime que te decía, ¿100 mil ahorita ya tiene cuántas? Como 600 mil por ahí, ¿no? ¿Cuánto tendrá? Sí, arriba de medio millón. Más de medio millón, pa. Joder, imagínate con 100 mil me piñé. Bueno, y ya dije, bueno, pues. Pero ahí, güey, ahí es lo que siempre les digo yo, güey, a algunos invitados que se quieren dedicar a las redes sociales. Ahí aprovechen, loco, a hacer algo. Porque esta madre es fugaz, güey. Ahorita el contenido, compa, es desechable. Sí, compa, pero ustedes saben que los ánimos de la gente también cuentan, va. Aunque no te deben valer un camotón, pero sí cuentan, porque usted sabe que hay gente que te quiere ver bien, pues no más que ellos, va. Entonces, yo decía, ah, aquí estamos la madre. ¿Sabes qué? Me voy a jalar. Tengo el apoyo de fulano, de sultana. Me voy a jalar. Ah, güey. Esa madre no pega. Le decía yo, ¿por qué no? Le decía yo, no, 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 no. Es que esta madre, ¿cómo que me lo explicaban? Como que, de la manera que ellos lo hicieran. Si ellos lo fueran a hacer, lo hicieran así, pues, no como yo lo quería hacer. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, como eso es todo, no aproveché. Bueno, no estamos tan a destiempo. Todavía podemos hacerlo. No, pues, no tiene mucho tiempo que pasó el podcast, pues. Yo sé que estoy seguro que después de este podcast va a ser otro, pues. Y ahí es donde va a pegar el tontazo, pa.